Para Aurora Vásquez, y se nos encantó con mucho cariño, con mucho cariño, se llama Sin Esencia. ¡Al fin de su vida! ¡Muy bien! Para mi carnaval, para Ángel, para el pollito, para arriba, para el brazo César Peña, ¡yes! Y toda la empresa, yo les conmigo, ¡muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Este es Rubén y Chalancón! ¡Muchas gracias! Están dando ganas de sentirme y vivir, pero para eso necesito un beso, de mí es, cual de todas, las ocho son, de esa persona que dejé por ti. No estoy soñando, estoy confirmando, si no lo perdí, estás en problemas, te empiezo a extrañar, no te importe, pero es mi reporte y también la verdad. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!